¡Use el espejo, señora! Es que no me veo nada en este espejo. Es como lo mismo que no me viera. Me voy a servir un técito acá. La vida de verdad es para reflexionar. ¡Mi Coca-Cola, no! Y este es un teléfono normal. Voy a intentar grabar TikToks desde este teléfono. 100 años de paciencia. Hola. Bienvenido, amigo, ¿verdad? Hoy estoy así, recién despertada, porque vamos a empezar un día maravilloso haciendo todo en miniatura. Vamos a ver cuánto podemos soportar este reto. Empecemos. Lo primero que hay que hacer para empezar un día es cepillarse los dientes. Y yo tengo este mini cepillito de dientes. Esto es lo que voy a usar el día de hoy. Vamos a estar usando todo en miniatura. Y, bueno, esta no es tan miniatura, pero es pequeña. Como Totten, vamos a cepillarnos los dientes con esto. Espero tener buena línea. No puedo enchiquetecer mis perros, así que ellos se van a quedar de tamaño normal. No tengo la máquina enchiquetecedora. Tengo miedo. Solamente espero no quedar con mal aliento. Gracias. Ni siquiera se pega la pata. Este reto ya se ve que va a estar difícil. Obviamente me tengo que bañar, pero solamente puedo usar este shampoo y este enjuague. ¿Pueden ver la cantidad de pelo que tengo? ¡Hi! Es mucho, ¿verdad? Entonces vamos a hacer algo más sencillo. No me voy a lavar todo el pelo. Me voy a lavar lo que pueda lavar con esto. ¡Vámonos! ¡Es muy poco! Yo creo que vamos a utilizar el viejo truco de lavar solamente la parte de aquí. Grandes trucos, grandes soluciones a la vida. Cuando tienes el cabello sucio, solo te lavas esta parte y ya. ¡Voilá! ¡Champú! ¡Ay, Cristo atado! ¡Ay! La sana no te lo comas. ¿Por qué están todos aquí? Ser madre es una cosa del tiempo completo. Ok. Voy con el shampoo. Vamos a ver cuánto shampoo sale. Como para esta zona del cabello solo me funciona... A ver, vamos. Ay, pero me encantó. Me dejó una textura bien chévere. Ay, tengo hambre. Quiero ir a comer ya. A con el sinador. Solamente le vamos a poner en las puntas. Mmm, me encantó. Gran producto. Me lo dejó su oídito. Yo la verdad es que yo ya no tengo ningún tipo de vergüenza en este canal. Yo ya me muestro ya como sea, cuando sea. Ustedes me conocen. Mi jabón con el que me voy a bañar el día de hoy va a ser esta miniatura. Espero que por lo menos me sirva para lavar las cuatro esquinas más importantes del cuerpo. Está rica. Vamos a retirar esto muy bien. No, no, pero sí me sirve, sí me sirve. Sí, sí, me baño, sí, me baño. Baño de pajarito, pero sucia jamás. Sucia ya se acabó. Lávate bien atrás. Lávense bien el arco. Lávate el arco. Mira, es preferible. Cualquier cosa antes que salir para la calle uno oliendo mal. Y entonces diré, no, mi amor. Eso sí, no negocio, olí. Solo se puede secar con eso, señora. Puede ser. ¡Muera! Me quedó frío. Necesito una toalla a baño completo. Me recuerda a mis épocas de crisis. Por lo menos hay agua. En aquel entonces me bañaba con un vasito así. Esa sí era la verdadera miniatura. Tenemos un problema. Obviamente no tengo ropa miniatura para vestirme miniatura hoy. Así que me pondré una ropa que me quede. Bueno, llegó el momento del desayuno. Ya no me he peinado, no me he maquillado, no me he arreglado. Solamente me vestí, pero tengo un hambre. No sé si les pasa, pero yo me levanto con mucha hambre. Entonces vamos a hacer panquecas el día de hoy. ¿Y dónde se hacen las panquecas? Aquí en el sartén. Ok, aquí tengo la leche. Vamos a ver cómo me queda esto, porque creo que no va a ser tan sencillo. Y la harina. Se me fue mucha harina, ¿no? Oh my God, oh my God. Bátelo, 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 bátelo. Lo mezclo, lo mezclo, lo mezclo. No, pero mira, mira, no me está quedando tan mal. Espérate, espérate, tengo que echarle el huevito. Huevo. Se le eché mucho huevo. Ahora va a ser una tortilla. Voy a ponerle un poquito de mantequilla. Acá, ¿viste? Acá tenemos ya la mezcla lista. Va a saber mucho huevo, pero... Mira este meneado, mira este meneado. Este meneado no te lo tiene nadie. Este meneado, cero grumos. ¿Qué te diré? Vamos a pasar entonces a la cocina. Ok, aquí está la primera panquequita. Y esperemos que te colines. Ay, miren, es súper preciosa. Acá me quedó. Vamos a hacer ahora huevito con tocino. Ponemos el huevito. Y aquí tenemos tocinito. Mi súper desayuno ya está listo. Y le voy a poner un poquito de mantequilla a mis panquecas. Y un poquito de maple, miel de maple. A ver qué tan apetitosos se ven. Y a mi huevito con tocino le voy a agregar dos camoncitos para que se vea más gourmet. Qué hermoso. Yo voy a tomar juguito de naranja. Y me voy a poner un poquito de café. Aquí el cafecito. Vamos a buscar agüita caliente y leche. Café con leche es muy importante para la mañana, ¿viste? No se ve nada lindo, ¿eh? Espero que se disuelva en algún punto. Porque parece ahora Choco Creepy. Se ve horrible, ¿eh? Bueno, voy con mis panquecas que les tengo muchas expectativas. Tengo un hambre, me muero. ¡No! 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 ¡Mi comida! ¡No! ¡No! El poco y el paso también daña. Bueno, te salgo el huevo. ¡No! ¡No se me cae! Es como la hambre que tengo. ¡Mi jamón! ¡Mi panqueque! ¡Mi jugo! ¡Mi café es terrible! ¡Quedé con hambre! Bueno, llegó el momento de dejar la perdición. Esta que tengo en la cara. Por fin, me voy a arreglar y a maquillar. Lo primero que vamos a usar son estos serum super chiquititos. ¡Me encanta! ¡Wow! ¡Me fascina! ¡Uy! Porque todo me sale mal. Yo tengo un talento y es que todas las cosas me salgan mal. ¡Soy muy torpe! Dale, like, si tú también eres así porque necesitamos unirnos. Todos los torpes en este mundo necesitamos ser uno solo. Me voy a poner ahora esta cremita. Y grande, Andy, es muy importante que se hidraten bien la piel con chalea. ¿Cómo se necesita un hombre en esta casa? Hay tres machos, pero hombres, cero. ¿Saben qué? Tampoco es tan importante. Vamos con esta loción que te diré. ¡Ay! ¡Ay! Esto echa mucho. Se me botó todo. Yo pensé que era más aguado. ¡Tupo yo! No eres tan pequeño. No puedo tocarte hoy. Este es el único espejo que tengo. Es super chiquito. Voy con la base. Esta es la base. ¡Aquí no ha pasado nada! Esta es la base que voy a usar. ¡Qué angustia! Voy a ponérmela acá. Esta es la Beauty Blender. Que voy a usar para difuminar mi base. Voy a verme en este mini espejo. Bueno, no sé cómo me quedó la base. Realmente con ese mini espejo casi ni me he visto. Pero me voy a poner un poquito de corrector. Este corrector creo que es más oscuro del que uso normalmente. Pero esta base es muy clara. Entonces, vamos a ver si con esto contrastamos algo aquí. Que no me veo yo como un mimo. ¿Ser un Sprite? Me encanta. ¡Wow! Es increíble. Lo amo. Miren qué chiquito es. Vamos a callar con este polvo de Hura Beauty. Qué chiquitito. Lo voy a poner acá encima. Ahora no tengo espejo. ¿Por qué el espejo está aquí? No sé cómo está quedando esto. Contorno con esta mini. Miren. ¡Use el espejo, señora! Es que no me veo nada en este espejo. Es como lo mismo que no me viera. Hay que confiar en el proceso. No sé si estoy quedando bien o mal. Un poquito aquí en la nariz como para queja. Creo que no hizo nada. Me voy a poner este rubor, pero no tengo una brocha pequeña. Entonces me la voy a poner con los dedos. Bueno. ¿Señamos? Voy a poner un poquito de iluminador. Vamos a ponernos esta sombra. A ver cómo se me ven los ojos. Yo creo que voy a quedar toda brillante. ¡Ay! ¡Se rompió! ¿Cómo va a ser? Todo se me rompe. ¿Por qué yo no puedo ser una persona normal? Ahora todo en la cara me brilla. La pómulo, la nariz, el párpado. Muy glowy. Para las cejas. Este es el rimel y tengo mucha miedo porque esto puede salir muy mal. Miren. Echa el nil. Me quedaste loca. Me huele deliciosa. Tenía tiempo que no usaba este labialcito. Mil. Bueno, hablando como lo loco, me quedó un maquillaje bien dos mil. Bien los dos mil. Es más. Se me ocurre que si este video llega... Vamos a ponerlo sencillo. Si este video llega a 100 mil likes, voy a hacer un 24 horas viviendo en los dos mil. O sea, me voy a vestir y voy a transformar mi casa. Voy a hacer todo lo que hacían las personas en los dos mil. Dale like. Listo, me voy a peinar porque esta greña necesita peinarse ya. Grita. Peíname, por favor, Cristo atado. No me voy a quedar así. Tengo que ponerme perfume, pero a ver, ¿qué perfume uso el día de hoy? Ya sé. Esta cosa chiquitiquitiquitiquitiquitiquitica. ¿Tú quieres ver? ¿Te gusta? Muy bien. Aprobado por Topocho. Venga. Delicious. Hora del té. Hora del picnic. Bueno, aquí tengo varias opciones. Tengo lechita para las gallitas. Tengo las galletitas, ¿viste? Me voy a servir un tecito acá. La vida de verdad es para reflexionar. Y uno se pregunta, ¿entre cero no ser yo soy? ¿Entre cero no ser tú eres, Plátano? Miren este pelazo, obviamente soy mamita. Topocho, ¿entre cero no ser eres? Yo mejor me voy. A ver. ¡Ay! ¿Y es veneno? Ah, Plátano está tomando el té. ¿Te gustó? Sí, no tiene vida, merezco más. Gracias, señora. Tienes gente malagradecida. Topocho, ¿quieres probar el té también? No, ese es mi orquí. No pasan los pelos feos. Por supuesto. Chocolate. ¿Qué no pueden comer chocolate? Eso es venenoso para los perros. Se mueren. Solo yo. Aunque también es venenoso para mí porque me engorda. Yo estoy muy gordo y tú también. No saben ustedes estar atojando mis galletas porque estas galletas son para mí. Galletitas pequeñas. Con leche. ¿Esa la lambeteaste? ¿Tú? ¿La ambiste esta? No, esto es para mí. Yo quiero tomarme la colillita. Hola, pará, bolida. Esto se ve más rico, mami. Dame un poquito. Ay, se ve tan tierno, miren. Voy a buscar mi galletita. Pero, ¿y yo qué? Bueno, Plátano. ¿Cómo van los negocios? Pues, mami, nadie no me está dando nada. Excelente. ¿Y tú, Topocho? Mamita, ya sana te amatí porque tú me amas impelito. Espectacular. Estúpido, pero feo, si no me dan nada, aquí nadie va a comer nada. Mi Coca-Cola, no. Claro que no es mi Coca-Cola. Dame leche. Mi Coca-Cola. Salud. ¿Cuál es que no puedo hacer nada bien? Tengo hambre. Necesito antibacterial porque después de ese picnic quedé con esas manos puercas. ¿Saben qué? Me dio ganas como de grabar un TikTok. Pero no puedo grabar un TikTok con mi teléfono normal. Tengo que grabar un TikTok con... Este es el teléfono chiquitito y este es un teléfono normal. Voy a intentar grabar TikTok desde este teléfono. Miren que tiene tres cámaras atrás y una frontal. Bebé, chiquita pero funcional. Placentero. Este sería el tipo de que normalmente usaría para grabar TikTok. Claro que sí, si Topocho no lo permite. Como no puedo hacer un tipo de grande, puedo salir chiquitito. Ay, pero tengo un problema. No tengo la pieza como para poder ponerlo así chiquito. Entonces, pues me tocará grabar como la vieja escuela. Como normalmente lo hacemos. En una pareja. Chiquita, pachupu, chupu, chiquita, pachupu. Vamos a ponerlo aquí. Ahora lo que va a ser difícil aquí es ponerle el texto. Yo no creo que pueda ponerle texto, pero... Vamos a llenarlo. A ver qué tan bien nos puede quedar en este teléfono. No, por mí ni le voy a poner texto. De qué sirve, sirve. Pero hay que tener paciencia. Pero 100 años de paciencia. ¿Y saben qué tengo yo? Hambre. Me voy a la calle con mi cartera mini. Estimulado. Díganme si no está el bocino. Está espectacular, ¿ah? ¿Qué hay adentro? Vamos a hacer un boxing time de lo que cargo en mi cartera. Hola, Pou. Soy Mariana y en mi cartera tengo un diario. Un diario para escribir manifestaciones. Las cosas que quiero. Mis buenos deseos. Mis malos deseos. Y yo voy a escribir que a mis perros les crezca su pelo. Please. Deseos que quiero. Me quiero como hacer una skin care. Entonces puse aquí mi agüita. Y esto va a ser mi mascarilla del día de hoy. Y pues la cosa es que es como hay que meterla aquí en el agua. Y ella ahí. ¡Oh, my God! ¡Oh, my God! ¡Oh, my God! ¿Qué es esto? Que bombó toda. Pues no es tan chiquita que se diga, ¿no? Es como de tamaño de mi cara normal. Y así culminamos.